¡Fuera 3! ¡Puera es... ¡Arancora Carrera! ¡Jore niña! ¡Jore! ¡Jore niña! ¡Jore! 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 ¡Nayeli Quintero! ¡Fuertes aplausos! ¡La niña que corrió sin zapatos! Antes de la premiación, a ella vamos a darle dos premios, dos premios como uno dice ahorita en caliente solo vamos a pedirle permiso a los padres porque hay algo que ella necesita como ya antes decía era una motivación algo que ella necesita créanme que si Zapato llegara en su primer lugar, mire, enfóquelo entonces con Alex hoy vamos a movilizarnos y a darle un premio a ella también que se merece un respetivo Zapato y la misma felicidad bueno, buenos días una vez más, saludar a todos los medios de comunicación por estar aquí presentes en este importante acto de motivación bueno, como presidente de Colectivo Nueva Generación, mi nombre es Alex Quintero yo soy Alex Quintero, soy un joven esmeraldeño que en conjunto con el concejal del pueblo Miguelón Ruiz estamos aportando a la motivación y reactivación de todas las parroquias y todos los barrios del cantón de Esmeralda gracias por la entrega de la bicicleta y nos vamos ya mismo a Esmeralda para currarle su flota este es el momento de la entrega de la bicicleta le doy un aplauso para nuestra campeona Daniela Quintero y es Quintero todavía muy bien, vamos Miguel Ruiz Miguel Ruiz, concejal del cantón este premio no estaba considerado la niña San Mateo ganó en la maratón corriendo incluso descalza sin zapato y ganó usted tomó la iniciativa junto a Alex y se le está entregando hoy así es Fabricio creenme que ella es una motivación un ejemplo y hoy en este evento de las 2K que organizó María Belén que es la soberana de San Mateo hemos observado niños que dan ese ejemplo mire, ella y nosotros en Ante apenas llegamos estaba en una esquina con ganas con deseos de competir pero lo que nosotros le dijimos a ella que si tenía las ganas y todo me dice sí supertaba con zapatillas pero ella lo que dijo es que le gustaría correr sin zapatos porque se sentía más cómoda y como en este caso ellos que juegan siempre en su comunidad ahí en la parroquia San Mateo no dudó en correr en esta 2K que créanme que nosotros hasta preocupados por ella pero gracias a Dios no le pasó nada ni callos, ni ampobas ella dice no, no, oiga no así es corrió en la categoría infanto, juvenil y llegó en primer lugar fue una sorpresa para nosotros aquella niña que estaba a un lado estaba aislada con vergüenza porque no tenía su zapato para competir y mira sin zapato ganó los 2K y hoy créeme que con Ale y con la reina de San Mateo creo que nos llenamos de esa esperanza de ese espíritu solidario que somos nosotros y hoy hemos venido aquí a una casa deportiva justamente a poderle también a más de que se se ganó la la bicicleta vamos a ella a darle también de premio sus lonas para que ella pueda competir y con esta motivación sea también de incentivo para muchos niños sin zapato ella ganó hoy se lleva no solo la bicicleta sino también estamos haciéndole la entrega de sus lonas para que pueda participar y seguir corriendo vamos a hacerle la entrega a Nayeli a ver si la reina nos da una palabrita que fue la gestora de esta actividad si me siento muy contenta sobre todo con ella que obtuvo dos premios su bicicleta y sus lonas ya para que ella pueda seguir ya con este deporte esto es un ejemplo realmente si ejemplo para todos los pequeños que no se venden por vencidos que siempre hay alguien que los va a ver y los va a ayudar no tiene límites el deporte ella puede ser de aquí si se si se programa en algo para más adelante puede llegar a ser una profesional en el deporte y muchas gracias a ustedes por darle esta ayuda Ale también la motivación claro como no motivar a niños adolescentes a jóvenes como nuestra nuestra niña Nayeli que ella como bien lo manifestó el concejal del pueblo cuando llegamos estaba ahí en un rincón estaba un poco triste insistía que quería participar obviamente sabemos que no podía competir no tenía las herramientas adecuadas porque estaba totalmente descalza pero decidimos que compita y pues es un gran mensaje para aquellos niños que tienen esa motivación y quieren hacerlo pues hoy en conjunto con el concejal del pueblo la reina se ha hecho esta autogestión y se le hemos donado esta es una herramienta una herramienta para que ella ya pueda practicar su deporte día a día y siga dando ese mensaje esa motivación además niños además jóvenes además adolescentes que tienen este sueño de no darnos por vencidos a seguir trabajando a seguir luchando ese es el mensaje muchas gracias Alex ahí la observan ustedes esta es la niña te gusta la niña campeona va a seguir corriendo si va a seguir corriendo si quiere seguir corriendo usted es de San Mateo la tierra de San Mateo si estás estudiando y ahora vas a tener y ahora vas a tener tu bicicleta y tu lona ya puedes andar en bicicleta y tu lona y a seguir corriendo ahí la pueden muchas más ustedes junto a la reina de San Mateo la motivaron a motivar a los demás niños a seguir haciendo deporte la ganó la niña sin zapatos eso es una cosa que a veces tiene la vida y que nos da el premio y la recompensa que nos da hoy ella se lleva los premios tiene los zapatos para que siga corriendo gracias a este grupo humano como es la reina también está Alex Pintero y también el concejal Miguel Ruiz